Bañase, bañase Bañase bebé Bañase bebé, hay un sol bárbaro hoy garrison fracture Bañase bebé ofhalb nonsense 還ogi keep peace love ¿Qué pasó, bebé? Te escapaste de ahogar Todita el agua la tenés derramada, mira Anda la abeja buscando el agua también Cuidado con esa abeja, mira Cuidado con esa abeja, mira